¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Novo! Lo cual impidió que pudiera grabar y editar, también por eso el video anterior de Perseguidos por el Destino salió tarde también, pero no está de más, así que por fin les traemos nuestra reseña y opinión de Rocketman. Esta película viene siendo básicamente un biopic musical de este famoso músico inglés Elton John, desde sus inicios en la música cuando era niño hasta me parece su etapa más complicada en la vida por tantos problemas que tuvo entre relaciones personales, las drogas, todo ese tipo de cosas y creo que la mejor forma para describir esta película es extravagante, yo creo que tal cual como es Elton John porque fuera del biopic por ejemplo, una película con la que han estado comparando muchísimo es Bohemian Rhapsody, una muy grande diferencia como dijimos anteriormente es que es musical, estamos en una situación normal con los personajes y de repente se pueden a cantar y ya saben, típico que uno sale de la calle y todo el mundo se pone a bailar y a cantar, como que ya estaba preparado todo Las canciones forman parte muy importante de la película ¿Usted señor Chuy qué nos puede decir de esta película, de la historia de esta película? Pues la historia de esta película tal cual narra desde la infancia de Elton John que llegó a la cima del éxito, más o menos hasta que se hizo conocido, más o menos ahí se para la película pero justamente como que en lo que se centra es en la composición de las canciones y no solo eso sino como que las incluyen de una forma que como que la misma canción narra lo que estaba viviendo Elton John en su vida en ese momento Sí, o sea, es que no sé cómo explicarlo, literal como una obra de teatro musical o como yo creo que se podría comparar a lo mejor más con películas como The Greatest Showman porque tal cual las canciones son parte de la escena no es nada más como que veamos, no sé, pues cómo la compusieron y grabaron de qué manera pegó, no, 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 forma parte esencial hay algunas veces que la cantan como la cantó en vivo desde la primera vez que la cantó o hay veces que pasó algo en esa escena de la película y como que la empieza a cantar Elton John solo de hecho con ese tipo de escenas a las que te refieres y en general toda la película más que, no sé, siento como que recopilar los datos o la vida de Elton John como que más bien la película retrata lo que él tal cual o cómo él veía las cosas, ¿no? tenemos esta escena en la que está tocando por primera vez y en la que está tocando el piano y brinca y todo es como que muy fantasioso, ¿no? hay muchas escenas como de fantasiena en la película o también cuando están albercan y se mantienen en el fondo y habla consigo mismo pero de niño ese tipo de cosas es tal cual como se le hubieran dicho oye, en esta parte de tu vida ¿cómo te sentías tú? ¿cómo veías tú las cosas? entonces tiene una manera de retratar la película como que bastante interesante como digo, bastante extravagante como lo es el señor y dentro de todo esto se incluye el drama que vivió en su vida la poca aceptación que tenía incluso de parte de su propia familia los complejos que fue teniendo incluso cuando iba subiendo en su carrera tanto por su música como por su vida homosexual y vaya, las complicaciones yo creo que ya está clásicas que vemos de los famosos al parecer es villano principal de cualquier artista famoso de su manager y ya eso, se suma la soledad y las drogas sí, drogas, alcohol, entonces es como que la historia central de todo gran músico al parecer y sí, como bien dijiste también como que se me hace muy parecida a la historia más o menos con Freddie Mercury de hecho a grandes rasgos es lo mismo y te llega a emocionar con la yo creo excelente elección de canciones de Elton John en la película o sea, tiene muchísimas tiene muchos éxitos pero creo que sí eligieron las adecuadas incluso para que los que no son fans de Elton John o los que lo conocen muy poco como es mi caso también se emocionaran, no se aburrieran, etc creo que parte muy importante de lo más importante de la película son los personajes ya que hubo actuaciones sorprendentes en especial la de Teron Aguaton y la manera de interpretar el papel de Elton John que hay que decir tengo entendido que Elton John le pidió que no lo copiara sino que hiciera su propia versión de Elton John como él lo imaginaba lo cual me parece que hizo un muy, muy adecuado y excelente trabajo desde su manera de hablar, de moverse o sea, a pesar de que no haya querido ser Elton John o tal cual como lo era Elton John su interpretación era la adecuada del personaje que se enrolló sí, justo como todo lo que estás diciendo sí como que se puede ver representado yo no sabía eso de que Elton John le había pedido que no lo copiara pero pensándolo y como más o menos analizando ahorita eso con la actuación que vimos sí hace muy buen trabajo como que si no conoces a Elton John y no no sabes tus excentricidades como que te quedas con la imagen de Darren Egerton como Elton John y dices ah mira, es todo cool yo creo que se la crees bastante en todo momento en las escenas en las que está feliz en las que está triste se siente se ve el dolor de los traumas que tiene el conflicto interno que tiene a lo mejor un detalle que habría que decir no creo que sea spoiler si es que no lo han visto es que prácticamente toda la película él está en una terapia de rehabilitación y es donde empieza a contar su vida desde que era niño y entonces cada detalle que cuenta y que vemos como lo va afectando iba a decir en la actualidad pero bueno en la actualidad de ese momento de la película como que puedes ver un cambio tal cual como que él llega todo extravagante así súper Elton John y ves durante esas escenas como se va transformando y regresando a ser Reggie básicamente la película es de aceptación el personaje se acepta o aprende a aceptarse porque haciendo un poco de spoiler explican que el personaje personaje de Elton John es algo que él creó para tratar de reflejar lo que de verdad sentía o lo que dicen las canciones pero se metió tanto en el personaje que se olvidó de quién es y entonces había que encontrar una dualidad entre Reggie y Elton ¿no? entonces a grandes rasgos el desarrollo del personaje es yo creo impecable en la película podríamos hablar tendido de todos los personajes pero sería demasiado así que realmente quien se roba toda la película es Taranagreton como Elton John tenemos también a su amigo y el escritor de las letras Bernie el cual es básicamente el mejor amigo de Elton John de toda la vida así es como lo retrata la película es quien ha escrito todos sus éxitos eso por ejemplo yo no lo sabía yo pensé que Elton John era cantautor y uno realmente compone la música hace los arreglos pero las letras son de este señor y me parece que tiene una interacción muy buena con Terun Negreton o sea realmente ¿cómo definirlo? a lo mejor como este bromance que tiene en la película sí como que siento que Bertie es el primero y único que bien 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 al 100% sí lo comprende como que lo entiende lo acepta sí de hecho sí a pesar de todas las cosas que hace el personaje de Elton John y de su forma de ser realmente se queda ahí como su amigo como su hermano y otro personaje destacable de que podríamos hablar es el verdadero villano de esta película ¿no? o bueno no porque lo mejor verdadero villano de la película sería el mismo Elton John ¿no? pero quien también ayudó ayudó a crear esos conflictos fue el personaje del manager John Reed interpretado por Richard Maiden que creo que hace un excelente trabajo realmente llegas a detestarlo si tú sientes que me haces el único responsable en convertir a Elton John en podría ser como en el despilfarrador de dinero alcohólico drogadicto y que después ya cuando se convirtió en un demonio Elton John lo abandonó si lamentablemente solo le importó explotar a Elton plasma muy bien en la película la como podría decir manera tan cínica de ser el personaje y que puede llegar a ser un representante si de hecho no está bueno a fin de cuentas está basado en algo de la vida real ¿no? o sea no está nada alejado de la realidad sin hablar también del grupo de personajes de extras que sean en la película porque las coreografías que armaron esas maneras de bailar de interactuar ser a fin de cuentas parte de la escena me pareció impresionante si yo justamente la que más rescato es justamente la transición que tiene Elton John cuando va empezando a cuando ya se está convirtiendo en el excéntrico realmente empieza a despotar en todo el mundo como va ascendiendo con su representante y como si se empieza a transformar realmente ya se empieza a convertir en el personaje Elton John y esto va también de la mano con pues digamos la fotografía la manera en la que grabaron los juegos con luces colores sombras porque el color forma parte muy importante de la película también estas como habíamos dicho escenas como fantásticas que tiene para empezar tenemos la el opening la escena inicial a modo de introducción de flashback todo en blanco y negro menos los personajes principales que son los dos el ton el ton grande y el ton del niño ya de ahí sumado la música los bailes todo realmente me parece que todo en general hablando creo que sería un poco de edición está bastante bastante bien hecho y yo podría sumarle el diseño de producción está increíble está muy bien adaptado esa época la época y también pues las excentricidades de Tom Jones hablamos de los vestuarios la manera en dar sus conciertos porque después tal cual como me voy a ver en Rhapsody nos comparan con fotografías de la vida real y realmente ves que se esmeraron en retratar ese tipo de cosas y pasando con otro tema tenemos también la música que como dijimos es parte muy importante de la película la película es musical y también ciertos arreglos que llegaban a hacer porque también iban llamando con las escenas y desde subir de intensidad hasta ir variando de instrumentos simplemente yo con la manera en la que trataron mi canción favorita de Tojon que es I'm Still Standing al final de la película me pareció lo mejor que podía ver hay un trabajo excelente de mezcla de audio aquí porque no solo está la canción estamos con el ambiente en el que se encuentran en esas escenas les van variando entre voces sonidos ambientales coros sonidos también que te ayudan a meterte de escena como cuando se está drogando o está pensando en el suicidio o cosas así por el estilo o al contrario cuando quiere levantarse y ya para terminar el video y evitar hacerles más spoiler y también no hacer tan largo este video vamos con su opinión personal y calificación ¿Señor Ochoin nos hace los nombres? por supuesto que sí los nombres por supuesto pues para mí a mí me parece una película muy divertida entretenida esa es la palabra como que yo no conocía mucho de Toñón conocía algunas sus canciones pero no así todas o bueno y no la gran mayoría de todas las que sacaron la película pero como que sí me hace reflexionar sobre la vida y la fama como que hay muchas personas que persiguen la fama y ve con lo que se pueden topar si no son lo suficientemente fuertes se va a hacer muy buena película para dando para entretenerte o como para sentir empatías en algunos casos con el Toñón dependiendo de tu situación por lo cual sí va más allá aparte de que sea una película musical va más allá yo creo que le doy un 8.5 estaría bien sinceramente creo que tengo que quedar con este 8.5 híjole a lo mejor le pondría 9 no sé no sé no la considero una de mis películas favoritas yo creo que solo por eso no le pondría 9 es muy buena eso sí es muy buena llega a ser entretenida sé que por detalle de que sea musical no le va a gustar a todo mundo y esto de que la han comparado mucho con Bremia Rhapsody a mí personalmente me gusta más Bremia Rhapsody porque me parece que la manera en la que trataron la película la vida de Freddy Mercury lo hacen de manera más realista pero como si lo vemos en grandes rasgos son películas distintas Bremia Rhapsody está tratada de manera más realista y la de Tom John Rocketman es más musical se va más por el lado musical pero me gusta mucho el modo fantástico extravagante con el que la retrataron como dije pienso que realmente se quisieron meter en la cabeza de Tom John visualmente y junto con las actuaciones me pareció maravillosa el trabajo del audio también excelente en ese aspecto creo que me gusta más que Bohemian Rhapsody si hay cosillas que a uno personalmente le parecen un poco incómodas creo que también por ese lado ha sido un poco criticada pero forma parte importante de la película y realmente recomendable me sorprende que no esté causando tanto furor como Bohemian Rhapsody no ha tenido la misma publicidad ni he visto a todo mundo hablando de ella ni a todo mundo escuchando canciones de Tom John y yo pensaría que realmente se lo merece yo se la recomendaría y pienso que sea una película muy disfrutable hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no olviden darle manita arriba comentar compartir y suscribirse para el nuevo contenido darle la campanita para que les salga de comentar un nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram y en la que otra red persona que vamos a dejar por aquí no me ande arrepentando ya lo vi y ya sin nada más comentar aquí me despido yo soy Alofonseca yo soy el señor Chuy Chayo como prefieran y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!